En este video te voy a explicar las diferencias entre una rinomodelación y una rinoplastia para que si estás pensando en realizarte algún procedimiento, al final del video puedas tomar la mejor decisión. La rinomodelación está muy de moda, es un procedimiento que se realiza con anestesia local y es realizado por médicos estéticos o por dermatólogos. Al ser con anestesia local, puedes realizar la rinomodelación en la mañana y en la tarde continuar con tus actividades normales. Este procedimiento está indicado para las personas que tengan pequeñas imperfecciones en la nariz, por ejemplo, que quieran trabajar la jiva, que quieran levantar un poquito más la punta, que quieran mejorar su perfil. No está indicado para personas que por ejemplo tienen una desviación que está muy marcada o personas que tienen las narinas bastante grandes y que ya es necesario retirar un poco de piel. Tiene un valor aproximadamente de 2 millones a 2 millones 500, son más o menos entre 500, 600, 700 dólares y es importante que sepas que este procedimiento es temporal, es decir, que te lo realizas hoy y tendrá una duración más o menos de 6 meses, 8 meses a un año y al cabo de ese tiempo debes volver a asistir donde tu médico para que vuelva y haga el procedimiento, porque estos rellenos que generalmente son de ácido hialurónico son reabsorbidos por el cuerpo. La diferencia con una rinoplastia es que es una cirugía que puede costar más o menos 1000, 1200 dólares, desde 5 millones de pesos, pero ya es un procedimiento que es para toda la vida. En general no todo el mundo quiere realizarse todo. Puede ser que tu caso sea únicamente quitar la jiva, puede ser que sea solamente levantar un poquito la punta porque en realidad diría que el 80% de los pacientes que vienen no quieren hacer una cirugía completa, quieren realizar únicamente pequeños detalles, pero pues que es bueno que sea para toda la vida. Esas son las ventajas de realizarse una cirugía plástica. Claro, nosotros preferimos realizar todo con anestesia general porque es mucho más cómodo para el paciente que estar media hora, una hora en el procedimiento, viendo, escuchando varias personas ahí sobre su cara. Entonces preferimos que sea con anestesia general, es decir, que el paciente llega y cuando se despierta ya ha pasado todo, ya únicamente debe tomarse su pastillita para el dolor y eso es todo. Entonces, pues no sé, ustedes qué piensan, prefieren realizarse una rinomodelación o una rinoplastia. Nosotros obviamente lo que hacemos son cirugías plásticas y siempre vamos a estar a favor de realizar una cirugía que sea un cambio radical y no temporal.